El espíritu de los que nos criamos en los 90 plasmado en un mural así alucinante. Estamos en una especie de calle cortada. Tenemos acá Bulma, Goku, Santo Seiya. Realmente es una fineza absoluta. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Hernán Paneci y hoy aquí desde la Brown, una de las plazas principales de Adrogué en el partido de Almirante Brown porque vinimos tras la pista de una historia conurbana. En el Conurbano Sur nos voló la cabeza que este sea el partido que tiene la mayor cantidad de murales de la provincia de Buenos Aires pero además son murales de anime. Y hoy me va a estar acompañando Oriana Rocamora que es comunicadora, gestora cultural y conductora de Genux TV. ¿Cómo estás Oriana? Bienvenida. Muy bien, vos. Bien, bien, gracias por venir. ¿Qué onda que en Brown tienen tanta nerdeada? ¿Qué pasó? Nos gusta mucho todo esto y nos gustan los murales, nos gusta el arte. Desde Adro Murales intervenimos todo el distrito. Y qué onda que hay muchos de anime que eso a mí es lo particular y a la gente que nos sigue también gusta. Y sabemos que le gusta a la gente y nos gusta a nosotros. Decidimos utilizarlo y embellezar las calles con esta temática que tanto nos apasiona. ¿Por dónde nos vas a llevar? Por Adrogué, Bursaco y Rafael Calzada. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver murales de Drago, pues de One Piece, de Sonse y de todo. Bien, me gusta. Amigos, sean ustedes bienvenidos. Oriana, estamos en Adrogué, en este corredor que me decías que es el Paseo de los Artistas. Y hay un montón de murales en este corredor. Pero, ¿qué onda este lugar? Acá arrancamos con los artistas de Brown, Caloy, con Clemente, de José Mármol. Tenemos por acá a Borges también que vivió mucho tiempo. ¿De verdad? Sí. Uno a Borges lo tiene relacionado con Palermo y sin embargo el tipo tuvo presencia en el conurbano sur. ¿Qué es este? Masiteli, que vivió también en Adrogué, ahora está viviendo en San Luis. Canelo de José Mármol. Es un tributo entonces a los artistas locales o que han contribuido al espíritu de Adrogué. Esto lo hizo un colectivo de artistas, no es que lo hizo una sola persona, ¿no? Exactamente. Esto lo hizo Abro Murales, es un colectivo de artistas que particularmente muchos de los murales que vamos a recorrer hoy están realizados para el Instituto de la Escultura. Es un laburo enorme también el que hay detrás de estos murales, el preparado de la pared, la relación con los vecinos que ceden paredes. Claro, eso también te iba a preguntar. De pronto acá viven personas particulares que en parte ceden sus fachadas o el culo de su casa para resignificarlos de otro lugar, ¿no? Sí, les encanta porque abarcamos un montón de temáticas, obviamente que tengan que ver con la cultura geek, la cultura pop, pero también el deporte, la música. Quiero hacer una salvedad al negro Enrique, campeón del mundo 1986 y al Nico Taliafico, que me han contado que él era vecino también de acá, ¿no? De Rafael Calzada. Bien. Yo fanática de Banfield, le rebanco a Nico. Aguante, Nico Taliafico. Y de mi ciudad, Rafael Calzada. Y además es un nerdo hermoso, así que lo bancamos a morir. Nico Taliafico y aguante el rojo también, ¿eh? Y entramos acá a una parte que está tributando a artistas grosos del rock nacional con Lucapro de Sumo. Sí, Castafito con Fabi. Oriana, ¿desde qué año está más o menos el municipio laburando en esta cuestión de poner a los artistas en la calle? 2016. ¿Y en qué localidades están laburando? Adrogué, Rafael Calzada, Bursaco, José Mármol, San José, Don Orione, Cleu también. En todas las localidades hay intervención de su espineta. Tenemos al flaco. Y acá, miralo, alguien que aparece pistolermente en nuestra calle, Ricardo Iorio. Para los fanos del canal, es la tercera vez que aparece Ricardo, ¿eh? Lo dedico a vos, hermano, amigo. Ustedes les recomiendo que se suscriban al canal de El Mancho. Dato random total, ¿eh? Estamos con Tim, que es artista, muralista y uno de los responsables también de este laburo que están haciendo acá en Brown. ¿Qué tiene especial la calle? La calle es una galería a cielo abierto. La gente no tiene que ir a un museo y lo ve acá a las obras. Che, Tim, ¿y qué es lo que hicieron acá en Brown? Y en Brown, más allá que en este caso es solo un pasaje, tratamos de cambiar la mirada de la gente, lo que puede ver cuando sale a laburar. Más allá de que laburaste, en concreto en la supervisión de todos, estuviste vendiendo el hermano, ¿Hay alguna obra que sea así como más 100% tuya? Y la esquina de Charlie. Oriana, ¿tienes del team otaku o del team rockero? Team rockero full. ¿Cuál es tu vínculo con el arte rockero? Pinto o rock. No pintaría si no fuese por la música. ¿Vos sos el team de Lollapalooza, no? Exacto. ¿Me estás jodiendo? Aquel del Foo Fighters. Quiero que esto se va a ir en la casa de Taylor. ¡Ah, lo subí! Es hermoso, gracias por eso. ¿Qué es eso? El deailes de este año también. ¡Viva! Zarpado, bien, nos suma para los viewers. Y esta obra en concreto, ¿qué es team? Esto es un homenaje a Clips Modernos, porque este año se cumplen 40 años de este disco, que para lo que fue el rock nacional es pionero en un montón de cosas. Este año también le hace el homenaje donde se sacó esta foto Charly en Nueva York. Y yo quería tener acá también mi esquina de Charly García para todo. Avenida Monteverde, Ruta 4 en Bursaco. La referencia para Santo Seiya, Saint Seiya. Con Aldebarán de Tauro, ya sin el cuerno. Se volaron a la mierda. ¿Qué onda con los caballeros? Amamos caballeros. Este mural tenemos Aldebarán con los dos cuernos. Y acá ya después de que Seiya pueda atravesar la casa de Tauro, y lo deja acá Aldebarán sin el cuerno. Maravilloso. Aguante caballeros. Y seguimos en Bursaco con un laburo que nos toca el Kokoro, porque es Dragon Ball Z y a nosotros nos vuelve locos. Dragon Ball en realidad, ¿no? Sí, los inicios de esta aventura. Tenemos acá Bulma, Goku. Y el mural se llama En Busca de las Siete Estelas. Me encantó. Además está el bimísimo Shenlong. Y está esta Bulma, que es cute, total, que es una belleza. La amamos. La amamos totalmente. Amiga Rocamora. Este es increíble. Está buenísimo. Uf. Metimos androides. ¿Quiénes están acá? Androide 16, 17 y 18. Y ahí entre las sombras el Dr. Magikero. Qué bueno que está. Este es papa fina. Uf. Si andan por acá, tienen que sacarse las fotos acá, ¿eh? ¿Dónde estamos precisamente? Avenida Monteverde y Moreno. No, la rompe, la rompe. Está muy bueno. Estamos en una especie de calle cortada con un mural impresionante de One Piece que la rompe toda. Este es increíble. Y acá tenemos por allá el Bobby Perry Go. Lobo de One Piece. Y acá nos encontramos con los delgamas. ¿Estás listo One Piece? Sí. ¿Estás cebada? Muy cebada. Este, decime que tuviste que ver en la decisión que esté One Piece acá, ¿eh? ¿O no? Sí, y te digo que fue muy difícil elegir qué personajes de la tripulación poner. Terminamos eligiendo estos como para arrancar, pero le digo, se vienen muchas más de goles. Este tiene toda la onda, pero extrema. Creo que es mi favorito hasta ahora, ¿eh? El mío también. Hoy, aquí estamos en Rafael Calzada, y acá nos corremos un poco del espíritu más otaku, porque acá reivindicaron a dos próceres del cómic nacional. Sí, metimos historieta nacional con Quique Alcatena y Eduardo Mazzitelli, una dupla extraordinaria de la historieta argentina. Integramos varias obras de ellos, el Sigurat, Panteras, Pesadillas, Acero Líquido. Realmente es una fineza absoluta. Esto también, ¿eh? Se pasaron los chicos. La verdad que hicieron un laburazo tremendo. Y visualmente también es súper impactante porque es más que una esquina, ¿no? Sí, sí. Estamos frente a la Plaza 25 de Mayo. Toda una esquina para ellos, que vinieron aparte a recorrer el mural. ¿Has estudiado acá? Sí. Justo el día del cumpleaños de Eduardo. Estamos en Rafael Calzada, en un estacionamiento de un supermercado en concreto. Y la pared fue totalmente aprovechada con un Greatest Hits totalmente otaku. Con Slam Dunk, Capitán Tsubasa, Neo Genesis Evangelion, Dragon Ball y Sailor Moon. Este es una locura porque es como el espíritu de los que nos criamos en los 90 plasmado en un mural así alucinante, ¿no? ¿Qué onda la selección de estos hitos? Justamente nos basamos en eso, en la espiritualidad del otaku noventero y las cosas más icónicas, ¿no? ¿Tiene algún secretito? ¿Tiene alguna cuestión particular este laburo? Tiene algunos easter eggs y es que van a poder encontrar las esferas del dragón desperdigadas por el mural. Y también la torre con el maestro Karina Riva y Goku que está escalando. Tim, ¿qué laburo hiciste vos acá? Yo hice allá hasta Goku, la torre, la luna, allá arriba. Mucho de fondeo y el diseño de ensamblar estas imágenes para que vaya a tener una forma, eso es parte mía. Pero después el grupo se mandaron todo esto, la gente. Yeah! ¿Qué te devuelve la nerdeada cuando ve esto? ¿Qué te dice? ¿Qué te comenta? ¿Qué te pone en redes? Nada, re flashero y muchos se vienen a sacar fotos de noche al estacionamiento cuando están las luces prendidas. Es muy loco. Yo que no soy del palo realmente, veo que la gente te agradece por dejarlo puesto. Yo estoy más esperando cuando hagamos las otras paredes que agarre algo de los 80, que sí es lo que yo viví. Pero esto me encanta como queda y algún día tenemos que terminar de hacer una fiesta cosplay acá. Qué bien que estaría. Hay que hacer, Ori, a que Tim vea unos animes de los clásicos por lo menos, porque está haciendo sapos, mete el rock a dos minutos. Nosotros venimos a buscar acá a Otaku y el chabón me habla de Spinetta, Cerati, me habla de Sujeti y nosotros queremos hablar de Sailor Moon. ¿Cómo es la movida? Tenemos que hacer que mire. Seguimos en Rafael Calzada, estamos en la parada del colectivo. El 505. El 505. La gente se viene a sacar fotos, te imagino, con esto. Yo sabés que lo vi viralizado en redes sociales esto. Sí, la gente siempre saca fotos, las sube, les encanta. Me encanta Tonari, Noto, Toro, también formando parte de todo el entramado de Bondis del Conurbano Bonarense. Queridos amigos, hemos llegado al final y aquí desde el arco de Rafael Calzada les agradecemos a todos ustedes y le agradecemos también a Ori, a toda la banda ahí que estuvo participando en este video. Y felicitarlos también por el laburazo que hicieron, increíble. Gracias a ustedes por venirse hasta acá y darse una vuelta por los murales de Alpinante Branco. Escuchame una cosa, ¿dónde te seguimos? ¿Qué onda Genux? Contame todo. Nos pueden encontrar como Genux te ve en YouTube, Genux te ve en Instagram y mis redes Rocamora Oriana Ock. Suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su comentario también ahí, escriban ahí abajo cuál les gustó más. Mucha gente va a decir el de Tim porque estuvo ahí con nosotros seguramente, pero ahí muy muy buenos y quiero saber su opinión. Amigos, nos encontramos en la próxima, será hasta luego. Chau.